Hola amigos, buenos días a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper súper bien, que tengáis una súper buena semana y unos súper buenos días y si no estáis tan bien no os preocupéis porque todos pasamos malos días y malos momentos, igual que vienen se van, así que súper energía positiva, os mando desde aquí como siempre hoy os traigo un vídeo que es de tips y trucos prácticos para esos días que no tenemos ganas de vestirnos pero queremos ir bien y no tenemos ganas de pensar en combinaciones o sea que necesitamos decir, tengo que ir a este sitio a hacer esto, quiero ir bien pero no tengo ganas de darle vueltas y no estoy creativa y no me sale el outfit y no me sale el look y no tengo ganas de... tips y trucos para que podáis ir bien, a gusto y bueno, espero que os sirvan, os ayuden, son tips y trucos rápidos voy a poner imágenes para que visualmente, aparte de lo que yo os explique, visualmente lo veas porque es mucho más fácil ¡Empezamos! por ejemplo, combinar unos pantalones tipo joggers con unas sandalias o un zapato de tacón es una combinación un poco arriesgada en el sentido de que, bueno, para ir a comer el pano nos lo vamos a poner pon estos joggers con tus zapatos de tacón o tus sandalias de cuña o tus plataformas y el truco para que quede bonito y elegante y sofisticado es que máximo en el outfit combines tres colores de la misma gama otro outfit que no nos falla para esos días que queremos ir bien pero queremos ir cómodas es unos shorts con unos botines tipo camperos y en la parte de arriba podemos o ponernos algo súper básico y combinarlo con un sombrero o podemos ponernos tipo una camisa así como de cuadros para esos días que no tenemos ganas de estampados ni muchos colorines que queremos un look que visualmente sea súper tranquilo y súper agradable o sea, súper básico ¿cómo podemos hacerlo para que ese look no se vea soso? y es muy simple es cuestión de coger el color que queramos en el outfit que normalmente siempre serán grises, blancos, negros, tierras ¿ves? y combinarlo para darle el toque maestro con el zapato y el bolso tener una falda súper diferente por la medida que es por las rodillas que no es ni midi ni mini tampoco es ideal porque si tenemos una falda con un estampado súper bonito todo lo demás lo combinamos simplemente con cosas súper básicas con una camiseta básica, con unas sandalias básicas que quede todo a juego con el mismo color básico con un sombrero y el bolso y ya está porque el protagonista es la falda también podemos recurrir a uno de los básicos básicos que es un simple vestido negro que tenga algo que la haga un poquito bonito con unas deportivas blancas siempre vamos a ir bien y súper cómodas las converse me encantan las converse y sé que a muchísimos de vosotros y vosotras os encantan y una manera de potenciar las converse y darle un poquito de rollo al look es combinar las converse con unos jeans tipo skinny que estén rotos o con unos mom jeans también y arriba súper básico con una cazadora o una bomber para los días que hace fresquito no tenemos tampoco muchas ganas de arreglarnos es simple todo el look súper básico pero con dos piezas que lo van a hacer totalmente diferente unos jeans que estén rotos o tengan flecos o tengan alguna cosa y un cardigan así súper oversize también liso por ejemplo si lo haces en tonos negros pues el cardigan en tono gris iremos súper bien si estamos utilizando un look súper básico y queremos acabar de darle ese toque pero tampoco no nos queremos poner sombreros ni ningún shocker ni nada ¿sabéis lo que es lo ideal? ponernos unas zapatillas deportivas y una biker la biker nos arregla todos los outfits los hace pasar de básicos a súper bonitos otra pieza que no falla es un mono un peto y esto queda bien con blusas con jerseys con sudaderas para esos días que dices ostras tengo ganas de ir cómoda pero no me apetece ponerme tal cogemos un peto con algo que nos guste mucho unas deportivas o una sandalia y para calle si tenemos ganas de ponernos unos jeans de tipo campana ¿cómo podemos combinarlos para que queden bonitos? pues yo os voy a dar una idea que a mí es la que más me gusta y es combinarlo con una camisa a poder ser estampado que tenga volantitos o que tenga algún detalle por dentro con un cinturón súper básico y de zapato tipo una sandalia con cuña o un botín con cuña o algo así para que la pierna nos la haga más larga y vais ahí look o sea otro outfit de otra combinación que nunca falla ¿sabéis cuál es? un total look en blanco con una cazadora tejana y esto es bueno para toda la vida yo creo para toda la vida otra combinación que me encanta y que es una apuesta segura para ir súper cómodas es una falda tejana mini o bueno como vosotras os sintáis más cómodas con una camiseta súper básica arriba por ejemplo con los hombros al aire que le da como un toque y unas deportivas y vais que vamos y para terminar como no un infalible de todos y cada uno de nuestros tips y de nuestras ideas el que es súper infalible son unos jeans con unos botines si pueden ser los jeans rotos o con algo para ver un poquito más de royal look pues muchísimo mejor pero si no pues siempre podemos combinar unos jeans con los botines y arriba pues algo más oversized si los jeans son tipo skinny si los jeans son más tipo tipo mom pues entonces arriba más más entallado así que nada amigos espero que os haya gustado mucho este vídeo que estos consejos os ayuden para esos días que decís que no sé qué ponerme pero quiero ir cómoda pero quiero ir casual pero quiero ir bien así que nada si os ha gustado muchísimo el vídeo darle muchos 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 likes también acordéis suscribiros al canal y activar la campanilla de notificaciones que me sigáis en todas mis redes sociales mis otros canales y mi blog así que nada nos vemos el próximo vídeo que estéis súper súper felices nos vemos por instagram y stories y todas las redes sociales adiós